hola qué tal queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo de farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy estrella torres sufrió aparatosa caída durante su presentación en tingo maría la popular cantante de cumbia estrella torres ahora se presenta como solista tuvo un accidente durante su última presentación en tingo maría según el seguidor de samuel suárez que le mandó el vídeo esto habría pasado ayer durante su show vemos a continuación la caída de estrella torres al parecer la ex pareja de tommy portugal no tiene buen equilibrio ya que hace menos de un mes casi sufre una caída durante una grabación del programa en boca de todos 1 el presidente mercado hoy lo veo bien con su cartera que se siente la reina siéntate no se va a caer tranquila ahí está paje 1 el otro paje se adelantó la navidad trajeron el panetón a ver paje el otro paje agárrate ah 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 y es esto es chacales hay un aplauso para estrellas dispararon muy despacito ven como progresión tranquilo, tranquilo despacito la nueva reina, tranquila y ustedes que opinan? fue parte del show? realmente se cayo? déjame su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para mas información nos vemos en una próxima edición de farandula peru y mas, bye bye